Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapu Cero Today. Mientras se incrementa la presión internacional, pero sobre todo desde Washington, desde la Casa Blanca en contra del presidente López Obrador y su reforma eléctrica, la realidad se empieza a imponer. La realidad de que se necesita la participación estatal para regular el mercado eléctrico en el sector energético nacional, y es que en España y en Portugal y en Europa ya van a copiar las medidas que está implementando el presidente Obrador aquí en nuestro país. Sí, ya van por este mismo camino y se va a buscar establecer un tope en el precio del gas para reducir las tarifas eléctricas. Ya empieza a meter la mano el gobierno en el sector eléctrico de aquel país. De esto vamos a platicar el día de hoy, de cómo va evolucionando todo esto y cómo al final de cuentas, a pesar de los discursos, a pesar de las palabras, las acciones y las decisiones de estos gobiernos le dan la razón al presidente López Obrador y a la reforma eléctrica que busca fortalecer a la CFE y regresarle la soberanía energética al Estado mexicano. De esto vamos a platicar, así que gracias, gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like. Y vamos a iniciar con este tema, con lo que viene ocurriendo aquí en nuestro país o en el continente americano. Y es que desde Estados Unidos, les decía yo, en estos últimos días y particularmente en estas últimas horas, se ha incrementado de manera sustancial la presión en contra del presidente y la reforma eléctrica. Desde hace ya un tiempo, Ken Salazar viene señalando esto. Que México puede perder inversiones por la reforma eléctrica. Incluso el día de ayer, con los diputados, el embajador de Estados Unidos en nuestro país señaló que él espera que los diputados, cuando valoren esta reforma que se está discutiendo ahí, tomen en cuenta los contratos y se respeten los contratos con las empresas estadounidenses que han invertido aquí en nuestro país. Hoy el presidente señaló y le respondió al embajador destacando el hecho de que lo que busca el gobierno es justamente echar para atrás estos contratos leoninos que les dieron los pristas y los panistas. Pero también envió otro mensaje. Y este mensaje fue a los legisladores en esta discusión que se está dando ya en estos momentos porque se espera que se apruebe la reforma electoral el 13 de abril en la Cámara de Diputados. Por eso es que están tan desesperados y por eso es que está subiendo la presión desde la Casa Blanca. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre este tema porque es muy importante porque también habla sobre esto, la necesidad de que el Estado mexicano, de que el gobierno tenga control, tenga injerencia en el mercado eléctrico y en general en el sector eléctrico nacional. Esto es lo que mencionó el presidente Obrador. En estos días se va a saber si los legisladores representan al pueblo, son auténticos representantes populares o son simples representantes de las empresas y de los grupos de intereses creados. No va a haber ni para dónde hacerse. Y ojalá y se difunda bien sobre las posturas. Quiénes están a favor de que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad y quiénes están a favor de las empresas extranjeras. Y al final, si se está o no a favor del pueblo. Porque si no se aprueba la reforma, pues van a ser las empresas las que van a fijar los precios. Y nos va a pasar lo que está sucediendo en España. No estoy inventando nada. Como allá dominan esas empresas, la gente pues ya no aguanta porque no tiene para pagar la luz. Porque todo es negocio, todo es lucro. Pero nosotros no aumentamos el precio de la luz para no afectar la economía popular. Es lo que señala el presidente y este es básicamente el centro de la discusión. ¿Están a favor los legisladores de las empresas privadas de los beneficios que van a recibir estas empresas privadas a costa de los mexicanos? ¿O están a favor de una empresa estatal que sigue con lo del monopolio y lo que ellos quieran, pero que finalmente va a buscar el beneficio de los mexicanos de nuestro país? Esas son las dos posturas que se deben y se están discutiendo en esta reforma eléctrica y ese es el llamado que hace el presidente y ese es lo que tiene que definir la oposición. ¿Está con estas empresas o está con el pueblo de México? Y la presión, la presión continúa porque después del embajador Ken Salazar ya también hoy aparecen funcionarios de la Casa Blanca, en donde señalan esto, que reprueban la política energética del presidente López Obrador. Esto tras las declaraciones que acabamos de escuchar. Señalan allá en los Estados Unidos que las acciones del presidente han llevado a un deterioro de las políticas energéticas, incluyendo daños al medio ambiente, al buscar un mayor control estatal. Para ellos, dicen allá en los Estados Unidos, es malo, muy malo que se tenga un control estatal en el sector eléctrico nacional, porque ellos están impulsando a sus empresas y al tener ellos control del sistema eléctrico de nuestro país, ya sabemos lo que sucede. Estamos viendo este conflicto internacional que se está dando entre Rusia y Estados Unidos y ya vemos lo importante que es tener control del sector energético. Esto lo dijo Katherine Tai, que es la representante comercial de los Estados Unidos, que vamos a decirlo así, es como la secretaria de Economía de allá. La embajadora Tai comenzó la discusión señalando serias preocupaciones con México y esto incluye una serie de acciones en curso que el gobierno mexicano ha tomado para aumentar el control estatal y limitar la competencia del sector energético. Señaló que las políticas de México dañan el medio ambiente a las empresas estadounidenses y a los intereses de los inversionistas, es lo que dicen desde los Estados Unidos y eso es lo que empiezan ellos a impulsar, eso es lo que se está defendiendo y esto es lo que está apoyando, por cierto, la oposición, porque empiezan a decir que esto de la libre competencia nos va a ayudar, nos va a beneficiar con mejores tarifas y el hecho de que la CFE se quede con el monopolio, entre comillas, significa que vamos a tener tarifas más elevadas. Ese es el argumento central, eso es lo que nos quieren vender. Sin embargo, la realidad de las cosas es que esto no funciona así, porque las empresas están para hacer negocios, para tener ganancias y esto significa elevar los precios de la energía eléctrica. Y eso, como lo hemos visto y se ha platicado y escuchamos al presidente, se ha registrado en un caso particular que es justamente el caso español. Tanto ha crecido este problema en donde se tiene este modelo que se quiere implementar aquí en nuestro país, que finalmente el gobierno español tiró la toalla. Finalmente llegó un punto en el que dijo Pedro Sánchez, ¿saben qué? Algo tenemos que hacer y tenemos que meter la mano al sector eléctrico. Ahora, el problema es que ellos entregaron todo a las empresas privadas y no tienen tantas opciones como todavía, todavía se tienen aquí en nuestro país y que se quieren reforzar con la reforma eléctrica. Entonces, ante esta dificultad, empiezan a tomar medidas también que incluso se han aplicado aquí en nuestro país. Sobre todo establecer topes. Topes en el precio de los energéticos. ¿Qué es lo que se anuncia en España y en Portugal? Que van a regular los precios justamente para esto, para bajar el costo de la energía. Particularmente van a poner topes, así topes van a establecer un precio máximo o un precio de referencia en el precio del gas que se utiliza para la generación de energía eléctrica. Olvídense de las energías limpias. Olvídense de todo lo que nos han vendido de que con eso era suficiente. No, todavía se sigue necesitando el gas. Y estas plantas, justamente, para poder tener energía en España. Y miren que allá ellos han impulsado todo este modelo que, repito, se quiere instalar acá en México. Ahora, ¿cómo va a funcionar todo esto en España? Porque, insisto, allá no tienen lo que nosotros tenemos. Una gran empresa estatal que es la que está defendiendo el presidente López Obrador. Ellos, además, están en la Comunidad Europea. Y entonces, finalmente, después de varios días de cabildeos, de Pedro Sánchez y el presidente portugués, se logró que España y Portugal sean declarados una isla energética. Una isla energética, que, bueno, ¿qué es lo que dice? España y Portugal han conseguido que la Unión de Visto Bueno para una excepción ibérica que considere a ambos países así, como esto, como una isla energética. Con esto se podrá poner en marcha medidas excepcionales acotadas en el tiempo para reducir los precios de la electricidad. ¿Por qué se menciona que son una isla energética? Porque, bueno, en toda la interconexión que se tiene en Europa, bueno, aquí como sucede en México, como lo ha mencionado el presidente, ahí ve cuando hay problemas en el norte, la energía del sur ayuda al sistema que está en el norte y viceversa. Esa es la ventaja de tener un sistema eléctrico nacional. En Europa esto existe, pues ahí más o menos, a bote pronto, porque estamos hablando de naciones soberanas que, de alguna manera, se han interconectado. El problema es que España y Portugal solo tienen oportunidad de interconectarse con un solo país, que es Francia. Esto ha dificultado que cuando haya problemas energéticos en la península ibérica, el resto de Europa pueda ayudar. Y por eso es que se le declara una isla energética y que tome estas políticas también para poder enfrentar sus problemas. Ahí está también la gran definición para que lo tengamos claro. Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro Sánchez? De entrada dice que no se va a subversionar el gas, es decir, que no se va a subsidiar. En concreto dice que se va a establecer un precio de referencia del gas que las energéticas emplean para generar electricidad. Es decir, un tope, pues, un tope energético. De tal manera que no se traslade el costo al que pagan empresas y consumidores. Sánchez ha insistido en que no se tratará de ayudas públicas, aunque no aclararon cómo se traducirán las medidas, cómo se operarán, pues, finalmente, estas decisiones. Entonces, la idea es establecer un tope del gas para que las empresas privadas bajen sus costos y estos costos los vayan trasladando también a los consumidores. Vaya bajando, pues, el precio de la energía eléctrica. O sea, finalmente le dan la razón al presidente, al gobierno de México, en donde se tiene que tener una rectoría del Estado en beneficio de los ciudadanos. Y es lo que le queda hacer. No le queda más de otra que a Pedro Sánchez hacer esto, porque tampoco tiene muchos instrumentos, muchas herramientas. Ahora hay que recordar también todo lo que se dijo aquí cuando el presidente impulsó los topes del gas, acá señalaron que la propuesta ineficaz y anticompetitiva buscaba también regresar a los monopolios del pasado, porque aquí todo es malo, todo lo que hace el presidente es malo, aunque finalmente el tiempo le da la razón. Sin embargo, el plan de Pedro Sánchez, para que también vean cómo el presidente va adelantado en todo este tema y lo muy avanzado que vamos en este control de precios, que es importante cuando estamos hablando de esta incertidumbre, es el problema que representan las empresas privadas en este sector. ¿Por qué? Porque aunque se les bajen los insumos a estas empresas privadas, como son empresas privadas y están para hacer ganancias, estos costos no se terminan reflejando en el producto final. Vamos con un tuit de hace algunos días de Joe Biden, y no tanto del sector eléctrico, sino del sector de las gasolinas. Joe Biden subió esta gráfica en donde le reclaman las empresas en los Estados Unidos que ante la bajada del precio del petróleo, que es esta, la línea azul, el precio de la gasolina se ha establecido, se ha mantenido. Es decir, que esto no se ha reflejado. Esto significa que el plan de Pedro Sánchez tiene un gran problema, que él confía en las empresas privadas que van a pasar esta disminución del precio del gas y lo van a reflejar en las tarifas eléctricas. No están obligadas las empresas a seguir este camino y a respetar esta decisión. Y por eso también incluso ante este reclamo de Joe Biden a las empresas allá en los Estados Unidos, el presidente también habló sobre las otras maneras o las otras acciones que tiene que hacer un gobierno para obligar a estas empresas a que respeten esto. Y sobre todo, insisto, regresando a la importancia de tener empresas estatales fuertes, de tener un control en el mercado energético, así como lo estamos viendo, pues se necesita. Vamos a escuchar lo que mencionó el presidente Obrador sobre este tema. ¿Por qué nosotros no tenemos este problema? Porque producimos el petróleo y lo distribuimos, o mejor dicho, procesamos la gasolina y Pemex distribuye el 90 por ciento de la gasolina. y nosotros tenemos más capacidad para control de estos energéticos que son estratégicos. Allá no. ¿Cómo es posible que en una situación de crisis se queden, aprovechen ventajas a costa de los consumidores? ¿Se acuerdan que cuando empezó este aumento en Estados Unidos, sobre todo las empresas transnacionales quisieron hacernos lo mismo de que hasta 30 pesos, algunas gasolineras, me acuerdo de Shell y unas de Oxxo y demás, pues ya no, ya entendieron que no es lo mismo, no es así de que voy a aprovechar. Es un precio bajo porque estamos entregando un subsidio, pero eso para beneficio de los consumidores, no para que se lo queden los distribuidores. Pues ese es el otro problema finalmente que se da en esto de el libre mercado, aunque el gobierno presente o dé algunos estímulos, las empresas se los terminan comiendo y eso es lo que eventualmente le va a terminar sucediendo a Pedro Sánchez. Acá en México el presidente señala que en el sector de los combustibles esto no sucede o es más fácil de controlar porque el gobierno de México tiene más control en el sector justamente de las gasolinas. Este control es el que se está perdiendo en el sector eléctrico donde se está liberando el mercado y por eso es que se busca la reforma eléctrica y con estos instrumentos, con todo esto el gobierno puede reducir los precios de los energéticos, tanto de las gasolinas también como de la energía eléctrica y eso es lo que se está defendiendo finalmente con la reforma eléctrica. Ahora, ¿qué es lo que va a tener que hacer Pedro Sánchez? Bueno, al no seguir y no ver lo que está sucediendo en México y en los Estados Unidos él va a implementar este tope del gas y muy probablemente se va a dar una disminución en los precios de la energía eléctrica solo que no va a ser en la misma proporción. Va a venir la desesperación y eventualmente va a tener que tomar medidas adicionales si es que así lo decide, si es que se atreve porque esta también es la otra parte que se atreva a enfrentar a estos intereses económicos que han puesto a los políticos españoles y que controlan a la cúpula en aquel país y de esta manera beneficiar a los ciudadanos porque así por las buenas estas empresas no van a bajar los precios como se está esperando y contribuyan, vamos a decirlo así, a la economía familiar de los españoles. No, quien tiene la prioridad de hacerlo es el gobierno, quien debe cuidar y quien, bueno, es su responsabilidad vigilar que se cuiden los intereses del pueblo es el gobierno, ¿no? Y por eso no es tanto que sea un monopolio del gobierno y el control estatal es que, bueno, es para eso es, para que en este caso los españoles y también los mexicanos nos veamos beneficiados en nuestros bolsillos y que estos vaivenes internacionales no nos afecten y pues finalmente eso es lo que ha venido impulsando el presidente y ahí está la realidad, finalmente, también hay que decirlo, se impone nuevamente y los españoles tienen que seguir la ruta de México, mal hecha y medio pirateada como estamos viendo, pero eventualmente tendrán que componer el camino si es que el gobierno español realmente quiere ayudar a sus ciudadanos. Y mientras aquí seguirá avanzando la reforma eléctrica y lo importante es tener claro para que la oposición también entienda que no puede defender este modelo que ya a todas luces reventó, que no funcionó y eso ya ha quedado evidenciado ante el mundo. Bien amigos, yo con eso termino, les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión, si les gustó el video les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like y también les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Que tengan una excelente noche y nos vemos más adelante con mucha más información.